Música Muy buenas amigos y amigas de youtube Estamos en este nuevo video de minecraft Donde les voy a presentar una textura Que la verdad esta muy Muy genial Es de los shaders Esta textura esta Extremadamente genial Cuando entre al mundo yo aparecia Si osea pero osea Miren esto osea No no se ni que decir Osea esta genial Simplemente tambien nací el brillo Y de todo esta super wow Miren como se ve aqui Ah debo de decir tambien Que esta textura tiene movimientos Ahi estan se ven Y basicamente esta Genial por ejemplo aqui se esta haciendo De dia y como podrán ver Se ve como que se como que Va a empezar a llover No mas o menos Este Perdón si ando un poco enfermo pero No se porque me enferme Pero ni modo Este como podrán ver Osea Miren esto Miren esto Osea no puedo creerlo No puedo creerlo Déjenme le bajo tantito El volumen Ahi esta Osea se ve genial esto Esta textura Simplemente esta Muy Impresionante Creo que esta ahorita Es la mejor de shaders Que hay Porque incluso Porque no se abre Ah Porque incluso en el agua Se nota el brillo Del sol Ahora Ahora vamos a ver Como por ejemplo Ver el fuego Cuando nos acercamos aqui El fuego esta asi Osea Tiene un cierto brillito Miren No me voy a dejar de mover Para que lo vean Y se ve extraordinariamente Genial Otra vez Y el brillo Este El brillo esta hasta abajo El brillo se veria asi Seria asi Miren Osea Con brillo Estan haciendo el amor El amor Asi se veria Con El brillo al maximo Pero Se ve bien Ahora si disminuyo Un poquito el brillo Mira van a ver El gran cambio Y el brillo se veria asi Pues bueno Esta esta genial Osea Sigo diciendo Que es la textura De shaders Mas genial Y real Real que he visto Este Las casitas Pues aqui esta Esta es la Aqui esta las casitas Miren como podran ver Miren como se ve esto Se ve Muy genial Miren Este También Para decirles Que Este Al momento De que haya agua A ver Dejenme ver Si puedo poner Necesita agua No la he puesto Pero pronto Lo pondre en esta aldea Un lago El agua se ve Wow Osea Muy bien La lava Tambien se ve bien Pero se ve mucho mejor El agua Porque aparte De que brilla Tiene un movimiento Genial Ahora Tiene una serie De movimientos Ahora Si uno se mete Puede ver Pues se ve bien Pero Se ve como Me he drogado Todo aqui abajo Este Pues esta Genial Esta textura Esta textura Estara en la descripción Del video Este Ya pronto Aqui veremos Miren Osea Esta Como se ve La sombrita Se ve genial Esta textura Simplemente Esta Muy genial Y el link De esta textura La podrán ver En la descripción De este video Chicos Asi que Sin mas rollos Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Esta super textura Con los shaders Geniales Esta textura Esta compuesta Por dos Dos texturas Este Si Por dos texturas A que me refiero Como que Esta En dos texturas Me refiero A esto Miren Me salgo de este lugar Me refiero Oh que genial Tal vez la edite Es fácil Editarlas Lo que me refiero Es lo siguiente Vamos a salirnos De aqui Y Vamos a entrar A las texturas Como podrán ver Aqui esta Estas son las dos texturas Que tengo puestas Ahorita Estas son Si Pero bueno chicos Eso ha sido todo De esta textura Espero que les haya gustado El video Y la textura Porque la verdad Me encantó Este Tal vez ya lo utilicen Los videos De ahora en adelante Pero nadie lo sabe Ahora si Me despido chicos Nos vemos hasta el siguiente video No olviden suscribirse Darle like Dejar su comentario Porque Eso hace que Me ponga super feliz Y Suba mas videos Claro que si Así que pues nada chicos Nos vemos Hasta el siguiente video Y Hasta la proxima No olviden de la próxima Gracias por ver el video.